El compositor, escritor y político Manuel Jiménez ofrecerá el concierto La República Dominicana Hablada y Cantada con el auspicio de Mir, La Marcha Verde, La Peña Cultural Dominicana y otras entidades. De manera que mañana le ratifico la invitación a vernos a las 7 en la iglesia Riverside y ahí cantaremos. El evento artístico de recordación a Manolo Tavares Justo y los miembros de La Raza Inmortal se realizará este jueves 14 de junio a las 7 de la noche en el auditorio de la iglesia Riverside en el 91 de Clermont Avenue, casi esquina 120, en Manhattan. Hay cosas tan fuertes que les sirven de nuestro país que ni siquiera caben en canciones, pero hay canciones importantes sobre nuestro país, sobre la situación de la democracia dominicana, sobre la necesidad de un gran encuentro, sobre la necesidad de que la comunidad dominicana donde quiera que se encuentre, se una y se reúna para provocar lo que es nuestro sueño, una gran unidad del pueblo para que la República Dominicana cambie de rumbo. La República Dominicana hablada y cantada es un concepto de espectáculo de interacción con el público que el artista estrenó con éxito en Bellas Artes en diciembre pasado y que ha prometido llevar a todas las provincias del país como un elemento de concientización sobre la realidad política y social por la que atraviesa el país. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.